Este viernes es el quinto día de protesta por parte de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, tercero de las y los jueces y magistrados. Estamos aquí resistiendo a fin de que no se apruebe esta reforma judicial que afecta definitivamente al Poder Judicial de la Federación. Ellos reiteran que, aunque hay suspensión de actividades jurisdiccionales, se siguen atendiendo los casos urgentes. Existe una coordinación permanente y total entre los titulares de los órganos jurisdiccionales, jueces, jueces magistrados y magistradas, con la base trabajadora que estamos aquí en paro de labores para atender de manera inmediata todos los asuntos urgentes que se presentan. Si hay una queja que tengamos que atender, todos ya saben que tenemos que hacerlo, al margen de que estemos aquí. Que hay personas que llegan de estar aquí con nosotros de 9 a 3 y se ponen a trabajar de mucho, a ser suspendientes. Adelantaron que ya han iniciado procedimientos ante organismos internacionales en defensa del Poder Judicial. Esperamos la respuesta de la Organización de Naciones Unidas, ya dio la primera pauta, esperamos la respuesta de los inversionistas extranjeros, ya tenemos la del Canadá. Medida que podríamos tomar a fin de que la reforma judicial se revierta y podamos tener un poder judicial autónomo e independiente. A la Comisión Interamericana y después a la Corte, ya se está trabajando en algunas situaciones para la ONU. Lamentaron que el presidente minimizara el pronunciamiento del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, sobre la inviabilidad de la reforma como está planteada y la afectación que podría generar a la economía. Te queremos decir que si no se cumple el Tratado de Libre Comercio, la economía se ve afectada. Los inversionistas extranjeros no son tontos, conocen más la ley de las que la hicieron. Tienen sus abogados y están preparados para cualquier contingencia y les preocupa la relación comercial de México. Él refiere que está en riesgo la economía y yo considero que es así. De aprobarse la reforma como está, tal y como lo dice, no va a haber seguridad jurídica para los que invierten en nuestro país. Personal de otros edificios acudió al Palacio de Justicia de San Lázaro en muestra de apoyo y unión por una justicia independiente. Decirle a la sociedad que estamos haciendo esto por el país, no estamos defendiendo ni salarios, ni estamos defendiendo privilegios que no tenemos, que allá sí tienen y que esto es más importante que un sueldo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo.